Polite, mirándote eres, ¡qué bonito! Eres un principillo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y qué te hacía Henry todo el rato que lo he visto? ¿Que se te metía por aquí debajo? Rosándose contigo. A ver que te vean la cara. ¡Eres un peluchillo! ¡Qué hermoso avito este perro! Vamos, un paseo. ¡Ay, qué mentira! ¡Vente, gordo! ¡Es que es Felipe el hermoso! ¡El Felipe el hermoso, efectivamente! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bombón! ¡Muy bien!